qué rollo amigos cómo están que dicen la verdad no tengo idea de qué introducción hacer en este pinche vídeo eso lo espero y les guste mucho le dé mucho amor le puchan su like porque luego no le puchan el pinche like también que me les iba a decir ah güey ya me acordé hacemos directo hacemos directo todos los pinches días para los que no sabían en la plataforma de allá ya saben cual no creo que no sepan con qué plataforma se hacen directo es verdad que no pero bueno cualquier manera aquí abajo están mis redes sociales por si gustan seguirme apoyarme y entonces madre sobre después en los vídeos al final de cuentas creo que se va a eliminar mucha gente no parece ver si puedo sacar este changuito web si bien nada perfecto wey este cabrón me va a eliminar o qué gracioso eres amigo pasarle web pásale que este cuesta de estar cagando al palo este voy de aquí yo que me quedo con este güey y juro por dios que aquí nos morimos los dos juntos a ver si a ver si lo puedo tirar es que el cabrón no me da chanza estamos de acuerdo quien es este güey pensé que era uno de ustedes huevos vámonos a huevos ganamos el 1v1 como chingados que no ya estuvo mucha pendejada a los tranquis esperenme cara sonriente cara sonriente creo que esta se cae no? no se cae wey no se cae wey la que se va a caer es la 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 pi no 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 esta no se puede caer wey estamos de pinche desacuerdo wey hazme el puto fav como dio este juego wey menos mal el chimax no esta carreando aquí creo que ya tenemos un problema es que cuando se divide hacia la mitad es muy complicado wey es re complicado wey creo que hay que ir por aquí no? uff si wey si era por ahí wey porque wey si lo tiras nada creo que ya la tenemos wey creo que ya la tenemos no? debería haber problema wey simon bien carajo claro que yes vámonos yoki que no seas malo deadbolt ya te anoté wey si te anoté amigo claro que yes a ver pinche juampa que desmadre traes a ver juampa creo que te van a tirar en directo wey en primera pinche plana wey creo yo claro se veía venir a legua se veía venir wey pinche juampa wey dale madres y luego te tiró un cabrón con nombre de bot wey ese wey tiene nombre de bot se llama Cassandra Cassandra Preti wey ese ese es un bot acuérdense wey si se caen llévense a un cabrón wey llévense a uno wey hay posibilidades de que mejor se lleven a uno wey mejor llévenselo digo yo porque creo que este verde wey este batillo verde wey el de aquí el que se mira aquí wey este wey le sabe mira ya se fue pinche limon barrel wey limon barrel no mas viene a echar desmadre y ya se va wey le vale madres al wey nieguenmelo a ver be careful ok creo que la ten no no te creas usamos tres para dos esta muy complicada wey a ver con cuidado ahí viene ya lo difícil wey lo difícil es aquí wey uff casi la cago amigo ya se cayó otro cabrón wey el juampa juampa porque no se llevan a uno wey digo yo no y se van a caer pues llévense a uno de regalo wey no creen a ver con cuidado tenemos acá un chingo wey si pues digo yo no si veo que me voy a caer pues mejor agarro un cabrón y me voy y me llevo a uno wey a ver con cuidado con cuidado con cuidado no este chingo no no son esos dos wey se encíen lo pendejo dejo si me lo puedo llevar wey para ganarla wey pero espérame déjame que una pichisona segura wey ok no amigo no Ya, ya se armó, güey, ya se armó la cagó el vato, güey Se puso nervioso, ¿no? No, qué fácil, güey Ya llevamos dos ganadas de tres, güey Esto es, esto es bueno, güey A pesar de que No estamos en el mejor momento, güey Huevos, huevos, quiero bien, cabrón Creo que sí, güey Ahorita jugamos mejor privadas, güey, para que calientes Mira, por ejemplo, el piche money, güey, también Hay que hacer una piche oración Todos juntos agarradas, dame la mano, Mel Vamos a rezar por nuestro amigo Para que llegue No, güey, chico, cuánto tiempo tengo Tienes que poner el signo de admiración Hacia abajo y poner tiempo That's No, no Si hubiéramos hecho la oración, cabrón Estamos de acuerdo, güey Si hubiéramos hecho oración, vale Madres, güey En el 2018 todavía no te conocía No, en el 2018, güey Todavía estaba bien pendejo Bueno, todavía estoy, ¿verdad? Pero Güey, qué chingados Eh, güey, sáquenme de la pinche cárcel, güey Gracias, vámonos, 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 vámonos No hemos metido ningún dulce, güey Piches malos Espérame, espérame Eh, eh Eh, qué chingados Eh, brother, qué chingados Brother, qué chingados Qué chingados, qué chingados, de verdad What the fuck Sáquenme de la cárcel, güey Sáquenme Bien, tengo mi celular perfecto Eh, no No, güey Nah, güey, yo aquí me quedo todo el puto día en el bote, pues, güey Qué chingados Nah, amigo, qué timo de juego Ni me han apellizcado bien, güey Aquí me quedo, güey No hay pedo Toma si yo quiera jugar en la cárcel, güey Yo soy feliz en la cárcel, güey Jugando videojuegos Güey, Piches Junior Viene, viene, pero cazadísimo, güey A por mí, el cabrón, güey Nah, ya perdimos, güey Ya perdimos, güey Nah, amigo Sigan todos en la pinche cárcel, güey Qué chingados Sigan todos en la cárcel, güey Tres más, tres más, tres más, tres más Tres más y lo hacemos, güey I take you to the candy shop No, 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 no Avítalo, avítalo, güey, avítalo Avítalo, avítalo, avítalo Uno, uno Sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos, coño No, 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 no Esto es para pagar directo, estamos de acuerdo, güey Cero segundos, güey Cero segundos, bro Pruébalo Pruébalo No, 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 no No, 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 no No, 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 no